Venimos a ver al ingeniero. Nos está esperando. Acompáñame. ¡Bajen a la niña! ¡Ingeniero! ¡Torito! ¿Hace cuánto tiempo de eso? ¿Que no nos vemos? 16 años, desde los túneles de Juárez. No, no es cierto. ¿Tanto? Sí, aquí seguimos. Mejor que nunca. Chemita Venegas. El mismísimo ingeniero, chingado. Gracias por el asilo. Qué gusto. Vamos, hay que celebrar este encuentro. Te guardé una botella del tequila que más te gusta para celebrar. ¿Qué chingas vamos a celebrar? Más bien, ¿dónde me vas a guardar? Si no quieres celebrar, pues enséñale su habitación al señor. Aquí, señor. que descanses. ¡Órale, mija! Ya, déjeme chingar. ¿Y este qué le pasó? Así ya lleva un buen tiempo. ¿Así? Sí, vato. Hemos perdido mucha gente por sus errores. Y ahí solamente andamos con este par de vatos y su putilla de consolación. No te creas. A mí también ya me tiene hasta la madre. De pura chingadera sigo respirando, ¿no? Pues parece que la era del Chema llegó hasta aquí. No me vives así. ¿Qué a poco quieres estar en el equipo de los perdedores, Torito? Bueno, si es así, pues... Ni modo, no cuentes conmigo. Bueno, la otra opción es que el Chema Venegas no salga vivo de aquí. Veo que lo estás dudando. Mira, vamos a tomarnos el tequilita que me despreció y lo discutimos. Pues puede que tengas razón y... por la era del Chema ya pasó. Pero tampoco tenemos que ser tan cabrones y echárnoslo. Eso lo dices porque es tu compa y le tienes cariño a ese cabrón. Eso habla bien de ti. Pero por otro lado, estás pidiendo a gritos ayuda para salvar el business. Y tú sabes que el Chema primero te mata que dejarte hacer eso. Nadie lo trató. Hay que echarnos a ese cabrón. Pues sí, tienes razón. Tenemos que hacer algo o perderemos nuestras rutas y nuestros clientes. Pero el Chema es mi carnal y la neta sí le tengo un chingo de cariño al cabrón. Piénsalo. Nada más que te quede claro que yo no voy a dar ningún paso sin tener tu apoyo. Venga, vamos a relajarnos. Tómate otro. Te lo voy a llenar. Cuéntame del business en general. Informame, cabrón, que yo a veces me siento muy aislado en este túnel. En el business tenemos que estar al pendiente de los colombianos. No me gusta cómo vienen abriéndose paso a puro plomazo. Si quieren que las se las podemos dar. ¿No van a venir aquí a enchincharnos las pelotas en nuestro palenque? El Eliazar Yepes se comunicó con el Chema y le dijo dónde están los cabrones que nos atacaron. Pero nos están pidiendo lana y aparte de estar bien secos, pues no tenemos quien se las lleve. Bueno, pues vamos a asociarnos en eso y a matarlos a todos de una puta vez. ¿Socios? Eso sí me gusta. ¿Cuándo? Entonces, ¿qué, don Chema, hombre? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Se le va a cortar la leche? Soy el toro, Eliazar. El Chema está arreglando otras broncas, así que yo me voy a encargar de lo tuyo. Listo, 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 mijo. Entonces, ¿cómo va a quedar la vuelta? ¿Ya me va a traer mi plata o qué? Bueno, pero, pues antes dime cuántos vatos andan con el oficial ese. Ahora, mijo, vea, hay algunos adentro y otros afuera, pero, vea, en este momento tengo altijeras a tiro de asca es el que yo me quiero bajar, pero donde yo haga eso me descubren y, mejor dicho, no tengo ni cómo volarme. Le propongo algo. Tráigame mi platica, me la manda con unos diez manes bien enfierrados y yo le hago esta vuelta de una. Salimos de esto, pero ya. Morro, habla Dalvio Navarrete. Tú no me conoces, pero aquí con el toro estamos ayudando a resolver esto. Pues fíjese que sí lo conozco, hombre. El famosísimo ingeniero, hombre, qué honor. Bienvenido aquí al parche. ¿Para qué soy bueno? Cuénteme. Bueno, tú no pidas de vista a esos vatos y en cuanto resolvamos esto, nos comunicamos contigo. ¿Listo? Salud, ingeniero. Salud. Entonces, ¿qué, Torito? ¿Ya le mandaste a la feria a Lely Azar para que se quiebre a los colombianos? Además de lana quiere refuerzos, Chema. Si no, no jala. Y la verdad, después de los últimos fregadazos, pues, ya casi no tenemos gente. Por eso es que estuvimos platicando con el ingeniero y juntos vamos a darle un golpe a los colombianos. ¿Qué te pasó, Chemita? Descuidaste la seguridad. Tú siempre has sido muy protegido. Ingeniero, al mejor cazador se le va la liebre. Pero por eso no tiene amigos como usted, ¿no? Echanos la mano. Por eso venimos a verte. ¿Y cuáles son tus planes? Digo, aparte de darle en la madre a los colombianos. Pues, volverme a levantar. ¿Qué más? Bueno, porque no planeamos mañana. Hay que echarle mucho coco a esto. Yo también tengo que ver, tengo que pensar cómo le entro. Piénsele, Enge. Piénsele. Descansen.